Es definitivamente una parte complicada para los periodistas que estaban transmitiendo en vivo y acá para las personas que se encontraban realizando sus compras con total normalidad y de pronto los pandilleros llegan a este lugar con varias armas amenazando a quienes se encuentran dentro. Este es el primer video que fue difundido en las redes sociales, siendo las 2 de la tarde con 20 minutos estos individuos, varios de ellos con capuchas, con gorros, pasamontañas, llegan, ingresan y colocan a los periodistas boca abajo para poder amenazarlos con las armas que portan. Las autoridades accionaron de inmediato al observar estas imágenes que se viralizaban en cuestión de segundos y llegan a este edificio en donde los rehenes solicitan se vayan, ya que estos pandilleros tomaron estas medidas e indicaban que podían quitarles la vida a los rehenes que se encontraban en este noticiero que estaba justamente al aire. Alarmante la situación y esto obliga al gobierno a tomar acciones drásticas. Definitivamente el presidente de ese país ha ordenado ya de inmediato acciones militares para poder combatir a estos grupos terroristas. Con el rostro cubierto ingresan a este canal de televisión, estaban en vivo, había millones de personas en sintonía, se percataron de lo que estaba ocurriendo. De hecho, los videos que estamos presentando fueron tomados y grabados justamente por los televidentes con su celular. Al ver lo que había ocurrido, vea usted al presentador con una escopeta, lo obligan a ponerse de rodillas. Estas personas lo que estaban haciendo era cumplir con su trabajo y lamentablemente la situación se ha salido de tal manera de control allá en Ecuador que la situación realmente se le ha salido de las manos ya a las autoridades. Lo mencionábamos también hace unos momentos y lo ve usted en la pantalla. Además de armas cortas, armas largas, llevaban también artefactos explosivos, incluyendo granadas de fragmentación. Uno de estos artefactos de tipo artesanal es colocado literalmente en el pecho de este presentador por uno de los delincuentes. Así es como están amedrentando a todas estas personas y también observamos y escuchamos el video que le presentamos hace un momento donde los empleados de este canal son obligados a grabar esos mensajes que después difunden de inmediato los mismos delincuentes para que se retiren las autoridades de las afueras de ese canal televisivo. Lamentable realmente lo ocurrido, indignante y aberrante, por supuesto, que lleguen a estos niveles. Es imperante que la policía de Ecuador haga algo, las acciones tienen que ser inmediatas y de hecho, como le indicaba hace un momento, el presidente incluso ha ordenado acciones militares. Vamos a reproducir este video una vez más con el audio ambiente, con el audio original. ...los gritos desesperados, completamente desesperados de las personas que están viviendo estos momentos de terror al interior de la televisora, de TC Televisión. Y al parecer tienen como rehenes algunos periodistas y trabajadores de la comunicación de este medio. ¡Vamos! 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 Antes de que se desate la balancera al interior de la televisión, los delincuentes pidieron por medio del presentador de noticias que la policía pueda retirarse del sitio y colocaron un material exclusivo en el bolsillo del presentador. Luego de esto se desató la balancera al interior. Bien, así las cosas entonces en Ecuador, prácticamente en todo el país, es donde ya se está reportando caos debido a la violencia que está imperando en ese país. El presidente ha ordenado acciones militares, así que en cualquier momento seguramente hablaremos ya de personas capturadas muy atentos, de hecho porque ya estamos recibiendo las primeras imágenes de cuatro o cinco hombres que han sido arrestados, que se supone estaban entre el grupo armado que ingresó a TC Televisión. Ya las autoridades están informando sobre la captura de estas personas. Se lo vamos a presentar en unos momentos en la pantalla. Son dos fotografías específicamente que muestran a por lo menos seis de los hombres que se supone ingresaron a TC Televisión y ya están siendo arrestados por la policía. La policía ha procedido a evacuar a todas las personas que estaban en el interior de TC Televisión, o al menos a la mayoría de ser posible, tratando al inicio de entablar un diálogo con los delincuentes. Ahí está justamente lo que le mencionaba, las primeras capturas de los hombres que ingresaron con el rostro cubierto y armas de grueso calibre al edificio de TC Televisión. Estas son las primeras capturas y nosotros se lo presentamos acá en TN23. La situación va a ir cambiando evidentemente con el transcurso de las horas, así que muy atentos siempre a la señal de TN23. Nosotros lo vamos a estar poniendo al tanto de la crisis que se vive, la crisis social que enfrentan los ecuatorianos.